Un hijo que quiero es tu felicidad y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia y dolor Hazte que me sienta mejor para lo que necesites Estoy en lista de completar lo que soy Un hijo que quiero es tu felicidad y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia y dolor Hazte que me sienta mejor para lo que necesites Estoy en lista de completar lo que soy Uh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el vídeo